A ti si te invitaron a la fiesta, a mi no Unas frutitas que tienen cara de drogadas Creo que esta es leche en polvo y su logo es una vaquita preocupada y estresada Hey que onda, que haces aquí en Polonia, me acompañas por el supermercado, vamos Venden estas que es una versión normal, que son horneadas Estas de aquí son en forma de palito y se las puedes poner a tu sándwich Estas son gigantes y se llaman Max Estas son unas papitas sabor churpia Mira hay unas papitas en forma de perrito Mira que adorable tocinito vegano Esta es una carnita vegana también Y este no sé que es pero también está sexy Aquí hay estas papitas que son chile y limón super picantes Estas son de cebolla verde, las normales Estas son de paprika y estas son las favoritas de Dexter, las de fromage Aquí venden muchos de estos palitos que se llaman paluski Hay paluski junior y aquí está el paluski soloni Chetos de pizza, chetos de ketchup, chetos espirales Chetos normales sabor a queso y estos de acá son de hamburguesa Mira aquí hay mirinda de azaí con melón Aquí es normal la coca cola de lima y venden pepsi de lima con menta Estas son de paprika, estas son de queso con chile, estas son de carne asada Siento que estas pueden ser muy buenas Esta es la sección del pan, lo tienen en estas cajitas y también de aquí lo puedes sacar Estos parecen piedritas pero son dulces Soy yo, se ven super ricas estas galletitas con sabor a malteada de fresa Se ven buenísimas y hay de varios sabores Ve estas Hay galletas sabor a coco, galletas rellenas de coco Estas son rellenas de nutella Venden pepsi con mango Mi sed de la mala ha entrado al chat He notado que aquí en Polonia utilizan muchísimo la salsa tártara Para todos los platillos, para las guiosas, empanadas y demás Usan esta salsa Aquí venden yogur de chocolate Ahora con trip Tienen pepsi y estos panes largos Creo que ese es el pollito rostizado más triste que he visto en mi vida Aquí venden mini huevitos kinder, son miniatura Hay kit kats rellenos de cacahuate El vino de Nueva Zelanda obviamente tiene un kiwi que es el ave de allá Bastantes tipos de queso El gorgonzola por acá Aquí hay un queso azul De este lado tenemos el gouda Este no sé cual sea pero también se ve muy bueno El raclet que es uno de mis favoritos No sé si recuerdan en los viajes a Nueva York Le pusimos uno entero de estos a una hamburguesa ¿Cómo estás? ¿Te la estás pasando bien? A mí me gusta venir al súper para distraerme Para sentirme mejor, para olvidarme de mis problemas ¿Tú vas bien? Vele dando like al video Mi nueva recomendación favorita para viajeros o turistas O persona que va a visitar otro país Es que no te hagas la vida tan difícil Creo que las cosas pueden ser mucho más sencillas Teniendo internet a la mano Yo recomiendo HolaFly Porque la puedes instalar súper fácil Te llega tu correo, lo instalas No tienes cargos sorpresas No tienes que pagar por roaming Tienes internet ilimitado En más de 140 destinos Muy buena velocidad Aparte tenemos un código El código es Ventures Para que tengas un descuento Tienen un equipo de soporte 24-7 Para cualquier cosa que necesites Y mantienes tu tarjeta SIMA habitual O sea, conservas tu número de WhatsApp Contactos y todo lo demás Puedes comprar paquetes de internet Que incluyan varios países No nada más uno Entonces si vas por Europa Puedes comprar un paquete Que incluye todos los países de Europa Si vas a Asia También es una lista de países que incluye No solo es un país al que vayas En el que necesitas otra eSIM Porque algunas es así No, no te tienes que preocupar por eso Con una sola que compres Para ese grupo de países A los que vayas a visitar Está súper bien Y si en dado caso No es compatible con tu teléfono También hay posibilidad de reembolso Entonces no te tienes que preocupar Pero está increíble Que llegas a un lugar Y ya sabes que tienes internet Ilimitado por 30 días Si te vas un mes a un lugar No te tienes que preocupar Por cuántos gigas estás usando Porque más o menos usas un giga al día Pero ya no te tienes que preocupar por eso Puedes ver videos Mientras estás de viaje Y no te tienes que preocupar No tienes que cambiar tu número Está súper fácil Mi recomendación es que Se hagan la vida más fácil Y usen HolaFly Mira, aquí está una sección De comida congelada De este lado hay papas fritas Aquí hay fresas Esto es zanahoria Esto es una especie de verdura Estos de aquí son pastas Empanadas Y esta es comida marina Ahí hay pescados Es una sección de puras cosas congeladas Y aquí te pones un guantecito Las pesas Y te las venden por gramos Y venden estas bolsas especiales Para que las puedas meter Y se queden frías Aunque las saques al sol Aunque aquí estamos a menos 3 grados Y está nevando Estas de aquí son rellenas de limón Y estas también se ven buenísimas Tienen coco Esta es una de las salsas más extrañas Que he visto Mira eso Cómo se ve por dentro Venden papitas de paprika picante Y estas son de pimientos Todo el mundo piensa Que el vodka se inventó en Rusia Pero en realidad Es de aquí de Polonia Y tienen refrigeradores llenos de él Tienen muchos tipos de pasta Pero la más conocida aquí Es esta que le dicen Pieroji Tal vez las hayas visto Como guiosas O empanadas Es como una pasta por fuera Y carnita por dentro Son deliciosas Estas gomitas sabor a cola Son buenísimas Unas frutitas Que tienen cara de drogadas Creo que esta es leche en polvo Y su logo es una vaquita preocupada Y estresada Mira son salchichitas Pintadas como balón Y se llaman Sokoliki Hay unos ositos Que se llaman Seiki Estos son unos ositos Flacos Estas de aquí Son sardinas doradas Ay que bonito Que ya le diste like al video Maluta baby Yo no compraría La crema del señor enojado Que se llama Maluta Estos chocolates gigantes Tienen nueces enteras dentro Estos tienen Caramelo Y burbujas Estos son de chocolate oscuro Aquí hay de chocolate blanco Estos tienen Una oreo literal dentro A ver cereal Decídete ¿Cuál es tu mascota? ¿Los cuadritos ojones O la familia azul encuerada? Estas lechitas se llaman Mleko Me traes un super broca Esta es la sección mexicana Del super Hay doritos De los que pican Hay nachos Y hay tortillas De todos colores Paren todo Y bailen el tau tau Aquí venden Los super quesitos Mira Estas mini botellitas Están super adorables Son como de naranja Estas son de vainilla Pero están bien chiquititas Aquí hay chococookies Hay chocobolas Que difícil Debe ser encargarle Algo de la tienda A alguien de aquí Hay chocapic Hay chocobodo Estos tienen una galletota dentro ¿Alguien sabe que son las guindillas? Se ve como un chile seco Estos pastelitos Se ven buenísimos Mira este Parece un oreo Mira aquí tienen una fanta azul Que se llama chocata Aquí hay unas papitas sabor mango Con chile Wow Aquí tienen paleta de cactus Y mira eso Tiene tres sabores Y es rellena Que extraña Estos de chocolate blanco Se ven buenísimos Quiero que veas el tamaño De este mazapán Está gigante Muchísimos tipos de mermeladas Aquí venden estas botellas Con chocolates dentro A ti si te invitaron a la fiesta A mi no Y estas son de cangrejo Aquí hay chocolates gigantes Con gelatina adentro Estos tienen s'mores adentro Tienen galleta Malvavisco Arriba tienen donas Y mira ese panesote Parece una calabaza gigante Oye pues me la pasé Súper bien contigo Gracias por acompañarme Me la pasé Súper bien contigo Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.